El gobierno colombiano espera el pronunciamiento de los organismos internacionales e iniciará consultas internas y una investigación preventiva sobre las firmas que trabajan en varios proyectos del país. Odebrecht aseguró que sus operaciones en Colombia no se verán afectadas. Tras conocerse la detención de los directivos en Brasil, el gobierno colombiano ordenó iniciar una investigación sobre las tres firmas. El gobierno nacional ha tomado la decisión de solicitar que se haga un due diligence, una investigación muy profunda. El vicepresidente aclaró que en caso de presentarse alguna condena, el castigo será ejemplar. Que cualquier condena internacional en materia de soborno inhabilitará una firma por 20 años. La firma de Brecht informó a través de un comunicado que sus operaciones no se verán afectadas porque sus labores son totalmente independientes en cada nación. Trabaja en proyectos como la Ruta al Sol y la Recuperación del Río Magdalena, mientras las otras están vinculadas a infraestructura como la doble calzada Popayar-Santander de Quilichao. El mayor banquero del país pidió prudencia antes de que se tome cualquier decisión. Todo el mundo tiene derecho de defenderse y habrá que oír. Esa es la acusación que le formulan, pero ahí no hay nada demostrado, ahí no hay un proceso, por lo menos que nosotros sepamos. La Cancillería inicia el intercambio de información con Brasil, Ecuador y Panamá para ver si algún caso de corrupción se relaciona con Colombia. Mauricio, esto no es cualquier compañía, puede ser la punta de un iceberg de algo mucho más grande. ¿Cómo percibe usted lo que está pasando con Odebrecht? Pues Hassan, el caso en Brasil es verdaderamente escandaloso. Se habla de, como decía la nota, de 230 millones de dólares en sobornos, pero para ganarse contratos, mejor dicho, ¿el procedimiento cómo es? Se entra una empresa en relación con un funcionario, que es el funcionario encargado de dar una licitación y le dice, infle usted el precio de esa licitación y de esa inflada vamos los dos, parte va para usted, parte va para nosotros. Así funcionan estas cosas y así aparentemente funcionó el caso de Odebrecht en el caso de Petrobras. Se habla de 2 mil millones de dólares en total para las 27 empresas que tuvieron que ver con Petrobras. Por lo tanto, si se le termina demostrando a Odebrecht que participó en este caso, pues sería totalmente grave. De otro lado, Hassan, hay otro caso reciente en Colombia de una empresa constructora ecuatoriana que se llama Hidalgo Hidalgo. También tiene dos proyectos en este momento en Colombia, como los brasileros, pero en el caso de los ecuatorianos se trata de sobornos que le habrían dado al vicepresidente Felipe Virsi, vicepresidente Ricardo Martinelli, el anterior presidente de Panamá, por 10 millones de dólares. Es decir, hay dos empresas que operan en Colombia señaladas internacionalmente de esta clase de sobornos. Y ojo que hago énfasis en señaladas, porque tiene razón el doctor Sarmiento cuando dice, estas son investigaciones en curso, esperemos a ver qué sucede. Pero ya ahí hay pita para jalar. Yo creo que hay que ponerle el ojo a estos casos y siempre el que termina perjudicado en una licitación o en una concesión de este estilo es el primero que habla. O sea que no va a ser difícil encontrar problemas si es que los hay en Colombia.